Dulce hogar, extraño, amargo, ciego, al centro voy Feliz mi amigo Miento, libre, intenso, ebrio, sobrio, siempre soy Un asesino Alma en un hilo Lengua en filo del rencor Y no vuelvas cuando muera Dios Miento, libre, intenso, ebrio, siempre soy Tierno, miro, rezo, pierdo, subo al cielo, soy Sureño al tiro Caigo, río, grito, sudo, fresco, salto, soy Un simple testigo Un asesino Que liquida sin dolor Y si vuelves cuando muera Dios Un asesino Un asesino Un asesino